Gracias. 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 Bien, señores en vivo, gracias por la deferencia de acompañarnos, por la deferencia de estar ahí en vivo. Aquí estamos en un área muy pueblerina, esta es la parte frontal del Liceo Librado Eugenio Beliar. Esta es una de las zonas más conocidas por generaciones, obviamente con todas las variedades, con todas las realidades propias de los cambios, las casas que no estaban, las casas que están. Por ejemplo, allá al fondo, la casa de los agrónomos de León Jiménez, que ahí se instaló cuando la compañía estaba en sus buenas en la producción de tabaco rubio. La casa de los agrónomos, que está allá al fondo y en la esquina, por donde van los vehículos, ahí en la esquina, ahí era que estaba la Happy Hill Casino, creada por Héctor Santos, el Jumbo. ¡Ay, señores! Es historia patria. Eso no es decir que los que más saben aquí son Papo Fernández, Ricardo González. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me meto ahí! ¡Ahí hay demasiado problema! ¡Señores, en vivo! ¡En vivo! ¡Aquí estamos nosotros para compartir con ustedes desde la parte frontal de nuestro Liceo Librado Eugenio Beliar. Una parte, señores, uno de los grandes atletas de todos los tiempos, Carlos Manuel, originario de aquí del barrio, Carlos Manuel, una estrella en su tiempo. Carlos Manuel, una estrella en su tiempo. Ahora, ¿quién se olvida en los años, en el siglo pasado, porque esta es la puerta de siempre, de atrás, cuando estamos en la parte atrás del comedor? Porque estamos frente al Liceo. Aquí era la puerta de Chiche, de Leonida, y han ido viniendo nuevos porteros, pero esas fueron figuras connotadas. Leonida, caramba, cuántos recuerdos. Leonida, como era de una estatura un poquito diminuta, chiquito, los tigres siempre vivían relajando con Leonida. Miren, y mucho respeto para los porteros siempre, en las escuelas. Siempre han sido históricamente personas muy respetadas. El comedor, el comedor económico, la parte atrás del comedor, que siempre, siempre. El comedor económico ha sido un espacio en los últimos 20, 30 años, así como dejado, abandonado. No sé por qué, casi todos los pueblos de la región, los comedores económicos presentan el mismo panorama, lamentablemente. Me dio mucha alegría y también mucha nostalgia cuando nos paramos aquí para hacer la instalación de la transmisión. Acá, el mural que se hizo a la señorita Tiva, como nosotros le decíamos, Natividad Ten Ramos, Doña Tiva, pero que siempre nosotros, la señorita Tiva. La señorita Tiva, que era y fue una de las personas más queridas y más respetadas y admiradas aquí en el liceo. Hubo un tiempo donde pasaron muchísimas directoras por acá, por el liceo, pero la señorita Tiva fue una de las que nos tocó a otras generaciones. Le tocaron otras directoras hasta nuestros días. Aquí estamos en vivo desde la parte frontal del liceo librado Eugenio Belial. En la lectura está la base de la inteligencia. Preocúpate, edúcate, prepárate, lucha, esfuérzate, supérate. Qué bonitas esas expresiones aquí en esta pared del liceo. Cuando se tenía la verja, que no estaba esa pared aquí en el liceo, eran otros, otros tiempos. Señores, aquí estamos en vivo desde la parte frontal del liceo librado Eugenio Belial. Pero ustedes saben que además aquí en la parte frontal del liceo funciona la Junta Municipal Electoral. Y aquí estamos nosotros frente a la Junta y vamos a hacer ahora una Junta. Hay una expresión muy popular que habla de que te dije que no te juntara, que esa Junta. Nuestro queridísimo hermano Ariadne Pichardo. El micrófono está encendido, supongo que sí, ¿verdad? Pues claro, saludo Raimundo, saludo a los televidentes y a los cibernautas también, porque sabemos que esto llega al mundo, al mundo a través de la Internet. Exactamente, utilizando siempre la tecnología para construir. Miren, con Ariadne no vamos a hablar de actividades artísticas ni de nada por el estilo, sino de un aspecto muy importante para la comunidad. Y hemos querido en los afanes de trabajo decirte que nos sacaras este momentito porque la Junta Central Electoral estará inmerso en un amplio operativo que es de sumo interés para toda la comunidad. Sin embargo, Ariadne, quisiera que nos esbozaras un poquito de qué servicios el ciudadano puede venir a procurar aquí en lo que es la Junta Municipal Electoral. Bueno, Ray, ¿sabe que en la Junta Electoral, específicamente aquí en San Nacho Sabaneta, es donde opera el centro de cedulación del municipio? Y un centro de cedulación no es nada más que el lugar donde se expide la cédula de identidad o la cédula de identidad y electoral, porque hay cédula que es solamente de identidad y hay otra que es de identidad y electoral. ¿En el caso de los menores? En el caso de los menores de edad, y no solamente los menores de edad, los militares, ¿sabe que los militares no tienen derecho al voto? Se vive en nuestra Constitución todavía, pero también para los extranjeros tampoco, y así sucesivamente. Por eso, son dos tipos de cédula. Hay una que es cédula de identidad y otra que es de identidad. Y electoral, así es. Ariadne, ¿y la Junta, cómo está conformada ahora mismo ustedes aquí, el equipo que trabaja, tus funciones? Háblanos un poquito de ese organigrama. Bueno, la función de un secretario, yo soy secretario ante esta Junta Electoral de San Ignacio Sabaneta, las funciones mías como secretario son administrativas. Yo soy el encargado administrativo, soy el responsable de las instalaciones, de preservar los archivos, de preservar los sellos, todo lo que tiene que ver con la Junta Electoral. Transporte y Aguajay, lo mejor que hay. Es parte de nosotros, ¿sabes? Que nosotros tenemos, como esto es en vivo, nosotros tenemos un igual a el transporte de Aguajay. Así es. Porque, óyeme, cuando uno va para Monción, uno puede coger esa lucha, y tú quieres que te va por dentro o te va por fuera. Así es. Te va con Juan, con Anito, con cualquiera de los muchachos. Recordar, el Centro Agropecuario, el Ganadero, y la Estación de Combustibles Petronán, en Cambele. Ah, vamos a tener rifa con Henry Bueno. Vamos a rifar a Henry Bueno. Seguimos hablando de mis funciones, entonces. Mis funciones como secretario son funciones administrativas. Operativas, entonces. Operativas. Me hago acompañar de un gran personal, mi suplente, es la licenciada Raisa Sánchez, como mensajero, el joven Pablo Bueno, ¿verdad? Pero bueno, diciendo que no son esa gente. Raisa es abogada. Raisa es abogada, ya, gracias a Dios. Ok. Es graduada y es mi suplente. Ok. ¿Verdad? Pero hay un personal de sedulación. ¿Cuál es el mensajero? Pablo Bueno, hijo de nuestro amigo Yuberi. Ah, hijo de Yuberi, bueno. Y la ingeniera agrónomo. Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Así es. Entonces. Y la demás muchacha que están aquí contigo, yo veo siempre un equipo. Como encargada de sedulación ahora mismo, está Altagracia Polanco. Ahí está también en la parte operacional la licenciada Santa Rodríguez. Sí, esa es la Morena. La Morena, la hija de Román, el tamborero. Sí, sí. El tamborero de Seíto. Esa es mi amiga, mi amiga Morena. Está Ramona del Carmen Esteves Bordier de Núñez. ¿Tú sabes quién es? Esa es la esposa del Yuyo, de José. De José. De José el Yuyo, José el Yuyo. Claro, claro. El Yuyo. Así es. Tenemos nuestra consercia ahí que Clara López, nativa de Palmarejo. Y así. Ariadne, ¿por qué aquí hay guardias? Porque realmente, principalmente cuando no hay un personal laborando, que ya nos vamos, sabe que el horario normal de las juntas electorales es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Una vez uno se va, pues, tiene que preservarse la seguridad. Y por eso hay militares. Porque hay cosas ahí, hay cosas muy, 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 muy que cuidar, Ariadne. Claro, estamos hablando de un centro de cedulación, estamos hablando de un archivo de Junta Electoral. Eso tiene que ser preservado. Y nosotros como secretarios debemos de estar atentos a eso. Ok, mira, aprovecharte, Ariadne, porque conociendo tu capacidad, conociendo uno tu versatilidad. Pero debemos de completar, yo mencioné el personal de la parte administrativa, pero hay una parte muy importante que son los miembros de juntas electorales. Ok, perfecto. Es que los miembros son la persona que decide en materia contenciosa o electoral. Aquí son tres miembros. No, son tres miembros titulares, los cuales, cada miembro titular tiene dos suplentes. En total, vienen siendo nueve miembros. Mira, llegó una guagua con la imagen de la... Claro, eso es parte del operativo que se va a llevar mañana. Ok. De declaraciones tardía de nacimiento y cedulación en el Salón Parroquial. Es un personal que viene desde la Junta Central Electoral. Seguramente vienen a reguardar equipos, como tenemos seguridad. O sea, ellos, esos equipos... Llegaron ahora. Llegaron ahora. Perfecto. Ahorita tú me contestando. Claro, claro. Los atendemos ahorita. Entonces, ¿cómo está compuesta la Junta Municipal Electoral del municipio San Ignacio de Sabanita? Toda junta está compuesta, toda junta electoral. Las 158 juntas electorales están compuestas por tres miembros titulares. Señores, en cada municipio hay una Junta Municipal Electoral. Y Ariadne Pichardo ha dicho, en las 158 juntas municipales. Significa que la República Dominicana tiene 158 municipios. Así es. Y ahí no está incluida la del Distrito Nacional, que es otra cosa. No, 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 que es otra cosa. Pero son tres miembros titulares. Cada miembro titular tiene dos suplentes. Los titulares nuestros son el licenciado Darío Lantigua, que es el presidente. Está el primer vocal, el licenciado Reinaldo de Jesús Esteves Almonte. Y está nuestro agrónomo Román Emilio Rivas Zapata como segundo vocal. Son los miembros de la Junta. Los miembros titulares. Perfecto. Ariadne, te voy a dar chance para que vayas y reciba la delegación que llegó y vuelves aquí, por favor. Bien. Esto es en vivo. Esto es en vivo y por eso tengo que darle ese chance a Ariadne para que vaya y reciba esa comisión. Bueno, recordar que el Centro Agropecuario El Ganadero en Sabaneta, en Las Sánchez, cerca del mercado y la estación de combustibles Petronán en Canbelén. Seguimos aquí en vivo desde la Junta Municipal Electoral aquí en Sabaneta. Una de las ideas fundamentales de nosotros venir a hacer este contacto hoy en vivo con ustedes es justamente, como decía Ariadne hace un momentito, se va a realizar un importante operativo que nosotros esperamos que sea aprovechado porque se trata de algo muy concreto, de algo muy importante para cada ciudadano. Vamos a chequear el panel de la gente que está en línea con nosotros. Cervantes, vamos a ver toda la gente nuestra que está en línea. Carla Vargas, Carlos Núñez, Águeda, Mercedes Estela, América Bueno, Carlina, Austin, Griseli. Saludo a Miguel Ramos. Bueno, un saludo inmenso a esos cibernautas, esta tecnología hace maravilla. Perfecto. Ariadne, vamos a entrar a algunos aspectos, pero yo quisiera que tú me respondieras a esto porque hay algunas cosas que la gente confunde. La Junta Municipal Electoral con relación a la cedulación y lo que es la oficialía del Estado Civil. Ay, sí, eso sucede muy a menudo, a diario. Vienen personas que nacieron aquí, ¿verdad? Se fueron muy jóvenes, se fueron a otro pueblo. Muchas veces vienen buscando un acta de registro civil, en este caso un acta de nacimiento, de divorcio o acta de defunción. Sí, un documento. Entonces, ellos creen que la oficialía, en muchos pueblos hay un edificio que agrupa toda la dependencia de la Junta Central Electoral. Dígase Centro de Cedulación, Junta Electoral y Oficialía del Estado Civil. Está todo. Aquí no es así. Aquí la Oficialía del Estado Civil funciona en un edificio aparte, todos ustedes saben, que queda en la José Cabrera, esquina San Ignacio, ¿verdad? Y que en esta calle, profesor Joaquín Dolores Torres, frente al Liceo Secundario Librado de Eugenio Beliar, opera la Junta Electoral y el Centro de Cedulación. O sea, hay diferencia entre Junta Electoral y Oficialía del Estado Civil. Lógico, ambas instituciones pertenecen a la Junta Central Electoral. Entonces, como en muchos pueblos, la Junta ha construido edificaciones para agrupar todas sus dependencias, nosotros no hemos tenido ese privilegio. O sea, cuando suceda, me imagino en cualquier momento, que la Junta construya un palacio, una edificación con toda la de la ley, con los metros que se requieren, que son de unos 1.200 metros cuadrados en adelante para la construcción de eso, una gran estructura, entonces se agruparán todos los organismos de la Junta Central Electoral en este municipio. Bien, seguimos aquí en vivo desde la Junta Municipal Electoral. Aprovecho y doy un saludo y gracias por el saludo que me envió y lo que me enviaste, el regalito que me enviaste, conservantico Juan Eligio, se quedó en el camino. Juan Eligio me mandó un cariñito, conservantico, un regalito de la capital, ¿sabes cómo es Juan Eligio? Despléndido. No, Juan, ¿tú sabes cuál es el nombre artístico de Juan Eligio? El guirero. ¿Eh? El guirero Juan Eligio del Monte. Sí, pero no es cualquier guirero, ¿no? Juanel. Juanel. Ariardi. La guira que brilla. Ariardi, una pregunta seria. Juan Eligio tiene una gran función, una gran responsabilidad en la Junta. Claro, claro. Juan Eligio es un subdirector, subdirector del registro civil de la República Dominicana, con asiento en la Junta Central Electoral. ¿Él tiene jurisdicción nacional? Claro, claro. Esa es la dirección nacional de registro civil. Y nosotros nos sentimos muy bien porque tenemos a Juan Eligio un gran soporte. Un gran funcionario. Juan Eligio es una persona que siempre está abierta. Siempre, siempre, siempre está. Siempre se pone el zapato de los demás. Y realmente es un prestigio y un orgullo para nosotros que él tenga esas funciones. Ariardi, hay que funcionar, el nombre lo dice funcionario, hay que ayudar, hay que ponerse en el zapato del otro. Y en ese sentido, viene una actividad que es de mucha importancia para toda la población. ¿En qué va a consistir lo que vamos a tener aquí en el municipio? Mira, la parte central de todo esto y el interés de esta entrevista... Esto no es entrevista, esto es un conversatorio. Un conversatorio, exacto. Es para invitar, ¿verdad? Quiero invitar, no solamente a este municipio de San Ignacio de Sabanetas, sino a Los Almacios y Munción. Invitar a la gran conferencia, este próximo viernes 12 a las 4 de la tarde, en Cochzano Club. Para tratar el tema, la necesidad de la reforma electoral, aspectos relevantes y lo llevará a cabo nuestro presidente de la Junta Central Electoral. El magistrado, doctor Román Andrés Jaques Liranzo, sea una persona con mucho conocimiento, una persona que nos prestigia, que nos visite y mucho más a tratar un tema tan importante. Así que les invitamos a todos, este próximo viernes en Cochzano Club, a las 4 de la tarde, a participar de esta gran conferencia, tratando el tema, la necesidad de la reforma electoral, aspectos relevantes a cargo de nuestro gran expositor, que será el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques Liranzo. Pero... María, espérate, hace mucho que no viene aquí un presidente de la Junta. Bueno, realmente no hace tanto, nuestro presidente estuvo el pasado diciembre de 2021 en la reestructuración de esta Junta Electoral. Sí, pero él vino a algo institucional, no abierto. En la asamblea, exacto, algo institucional, no abierto. Exacto. Aunque no dejaba de ser abierto. Sí, pero ya esta conferencia van a participar todos los sectores, la gente podrá ir. Y es bueno también que la gente que hace vida política participen de esta conferencia, porque se aprende mucho. Y no solo que hace, o sea... Pero yo lo digo así, de la gente que está vinculada directamente a la actividad política, porque se aprende mucho. Es muy importante para los políticos, para los abogados, para todo aquel que le interese su país. Sí. O sea, para todo aquel. Entonces, es una invitación abierta. Entonces, ¿qué pasa? Donde la Escuela de Formación Electoral y Civil lleva esta conferencia, va conjunto un operativo como el que iniciará mañana en el Salón Parroquial a las 9 de la mañana. Un operativo de declaraciones tardías de nacimiento y sedulación. Esto lo hace la Junta Central Electoral paralelo, donde quiera que lleva una conferencia de este tipo. ¿Cuáles documentos, Ariadne, se deben llevar para esta declaración tardía? Porque es una jornada de primer orden. Entonces, ¿qué tiene que llevar el que no esté declarado? Mira, lo primero es, esas informaciones realmente hay que buscarlas previa en la Oficialía de Estado Civil. Pero si la persona está pasando por ese problema y no tiene la información pertinente, lo correcto es que a partir de mañana, miércoles 10 a las 9 de la mañana, acuda al Salón Parroquial y busque las informaciones pertinentes porque una persona que no esté declarada, que no tenga su arte de nacimiento, que no tenga identidad, pues el futuro está cerrado, las puertas están cerradas. Entonces, hay que ponerse en eso. Muchas veces las personas dicen, tengo el problema, la oficialía está ahí, a veces no van. Señora, aproveche ahora en este gran operativo y acuda al Salón Parroquial a solucionar su problema de declaración tardía. Pero también, si usted tiene otro problema, si usted tiene algún problema en proceso para solucionarlo y a usted no le han dado respuesta, pues vaya con su documentación al operativo, que de seguro ahí usted va a encontrar un equipo de apoyo de inspectoría de la Junta Central Electoral y le va a dar respuesta. Por consideración a Ariadne Pichardo, nosotros vamos a hacer esta cuestionante. ¿Por qué en Sabaneta hay tantos problemas con la documentación de las personas? No, yo realmente no actúe, ahí no sé. Por eso te digo. Yo solo sé que esta actual Junta Central Electoral quiere lo mejor para el país, quiere organizar, quiere dejar automatizado plenamente nuestros registros civiles. De hecho, el acta de nacimiento ya va a ser una. O sea, que tú no vas a tener que estar acá rastro y que sacando un acta. ¿Por qué? Siempre ha sido una. Lo que pasa es que... Pero, 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 ajá. Entonces, si ya usted tiene un acta, ya usted lleva esa y ya, una copia de esa y ya. No, hay un proceso de que de una acta legalizada, todo un protocolo, y significa gasto para el ciudadano. Lo que pasa es que a veces eso escapa de la Junta Central Electoral. A veces son otras instituciones que exigen eso. Entonces, ya tú sabes que cada institución... Tiene sus reglas. Tiene sus reglas. Entonces, ya ahí la Junta no tiene... Mira, mira qué figura, mira qué figura. Mira qué figura. Pues sí. ¡Carlos Pilar, de Hombre Merde! Son cosas institucionales que hay que respetar. Pero sí hemos avanzado en materia de registro civil muchísimo. Gracias a Dios, nuestro registro civil, cada día... Solo, solo Ariadne, solo Ariadne, es para la gente que tiene esta dificultad, la disponibilidad de este equipo que estará en el salón parroquial. Mira... Solo para actas tardías, para personas que no tengan declaración. Es bueno que cualquier otro tipo de problema, la persona vaya... Ok, aproveche. Vaya, aproveche. Para recibir orientación y... Pues claro, claro. No podemos cerrar la puerta. No podemos cerrar... Pero además, paralelo a las declaraciones tras el día de nacimiento, habrá un operativo de sedulación. O sea que estamos abiertos y lo que esperamos es que la persona aproveche los días 10, miércoles 10, que es mañana, 11 y 12. Salón parroquial, desde las 9 de la mañana aproveche este gran operativo. Atención a los adolescentes que tienen menos de 18 años, que están 17 y medio, que todavía este año no cumplen los 18. Esa cédula, que es la cédula del menor, ¿qué documento tienen que traer? No, realmente una persona con una cédula no votante, en este caso menor de edad... Lo que van para la universidad. Solo si le faltara algún dato que actualizar, deben llevar el soporte. De lo contrario, si todos los datos están bien, solamente debe presentarse con el plástico y listo para una foto y se produce el cambio. Pero, ¿qué documento tienen que traer por primera vez? Por ejemplo, el que no ha sacado su cédula, que son muchachos de menos de 18 años. O sea, una persona que vaya a solicitar su cédula por primera vez, lo fundamental es el acta de nacimiento para fines de cédula. Exacto, que tiene que decirlo. Claro, porque es un acta de nacimiento única que se da para esos fines y por eso la Junta Central... ¿Se le pone todavía el sello que dice solo para fines electorales? No, para fines de cédula. Es un acta única. Por eso la Junta Central Electoral la otorga gratis al ciudadano. Exacto. Eso es así. Eso es lo que se requiere para usted sacar su cédula de identidad o de identidad y electoral. Pero además... Ariadne, me dice la gente que está en línea de que ¿por qué uno tiene que salir tan serio en la foto de la célula? No, o sea... Se le ponen ahí como un guardia. Usted puede sacar una sonrisa a flor de labio y no es nada. Es para que la gente como que se asusta ante una cámara. No, entonces... ¿Me interesa? Ariadne, hay una cosa. En esa foto usted no puede tener nada en el rostro. No puede tener arete, cadena, nada. Porque es una foto... Nada que no sea suyo de nacimiento. Perfectamente. O sea, una foto de identidad total. Claro, claro. Eso es así. Y el pelo debe recogerse, cuestión que se vea bien su marco de cara. Su cara. Eso es así. No nos metemos con los peinados, pero sí usted debe dejar bien ver su rostro, su marco de cara. Su cara, su cara. Claro, claro. Es obligatorio. Miren, este operativo nosotros lo apoyamos. El hecho, reiteramos, de que estemos aquí es una evidencia. Ariadne, ¿hay posibilidad de que nosotros podamos transmitir la conferencia desde el Copsano Club? ¿O hay algunas regulaciones para ello? Ya ahí no tengo la autoridad para decirte con certeza, pero eso a partir de mañana lo podemos investigar. Sí, porque es una conferencia que nos parece de mucho interés para la comunidad y por tratarse, repito, de la presencia del honorable presidente de la Junta Central Electoral. Hay que decirle a la gente que hablamos por los medios de comunicación que cuando viene una persona como el presidente de la Junta Central Electoral se estila cuando se haga su nombradía del honorable juez presidente de la Junta Central Electoral. Es un asunto protocolar, alguna gente no lo entiende o no le gusta, pero es así. Lo que ocurre ocurre con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el presidente de las cámaras legislativas y en este caso con el presidente de la Junta Central Electoral. Una simple información. Yo solo sé que nuestro presidente es una persona muy sencilla. Sí, pero Román Jaques es una persona chévere, pero es el honorable juez presidente de la Junta Central Electoral. Lo que esperamos es que la gente vaya, acuda a esta conferencia el próximo viernes 12, 4 de la tarde, Copsano Club, el gran salón abierto. Totalmente gratis. Totalmente gratis, es abierta. Así que si a usted no le ha llegado la invitación físicamente, yo sé... A mí no me ha llegado y yo voy. Claro, yo sé que a usted le llegó o por el círculo de locutores, o por el gremio de los abogados, o por el gremio de los médicos, o por el gremio... Por donde le haya llegado, y posiblemente le llegue hasta por WhatsApp. Y por la cuacuita anunciadora. También, por el perifoneo. Y si no le dijeron, no le dijeron que no vaya. Sí, es abierta, señores. Hay que aprovechar esta exponencia. Hace días que ustedes están promoviendo la actividad, y eso también da mucho gusto para que la gente se organice. Así es. En la actividad que está organizando la Junta Municipal Electoral, y en este caso, la Junta Central Electoral. ¿Qué se estila, Ariardi, cuando viene el juez presidente de la Junta Central Electoral? No, yo digo que es un privilegio tener a un presidente de la Junta Central Electoral en tu pueblo, en tu municipio. Pero además, tratándose del magistrado doctor Román Andrés Jaque Liranzo, una persona muy preparada, una persona de la cual podemos aprender muchísimo. Y hay que aprovechar esta exponencia tratando el tema, la necesidad de la reforma electoral, aspectos relevantes. Eso es de interés, de interés nacional. Exactamente. Señores, gracias a Ariardi Francisco Pichardo, secretario de la Junta Municipal Electoral, que ha estado aquí de manera oficial, dándonos detalles de esta importante jornada. Señor secretario, ¿hay alguna otra información de interés? No, solamente de pedir diciendo que todo aquel que tenga su problemita de registro civil... El teléfono de aquí, el teléfono de aquí. El teléfono de aquí, 809-580-2086 y 809-382-0281. Y el de la oficialía, 809-580-4449, la oficialía de Estado Civil. Señores, si usted tiene su problema de registro civil, si a usted le ha explicado y está confundido y no ha entendido el asunto, cómo solucionar ese problema, acuda mañana al Salón Parroquial ubicado en la calle Pedro Tomas de este municipio de San Ignacio de Sabaneta y ahí encontrará las informaciones pertinentes. Así que vamos a declarar a todo aquel que no esté registrado en el registro civil, valga la redundancia, de la República Dominicana, para abrirles las puertas al futuro de esa persona. Queridísimos amigos, en vivo hemos estado aquí, desde la parte frontal del Liceo Librado Eugenio Beliar, donde opera la Junta Municipal Electoral, dando a conocer todas y cada una de estas informaciones. Siempre para nosotros es una gran alegría, un privilegio estar en vivo con todos ustedes en la producción, Ramón Cervantes Rodríguez Moreno, ese cervantico. Cervantico. Y en la asistencia todo el tiempo, el hombre que estará de cumpleaños, tenemos Elian Cervantes Rodríguez. Yo creía que tú ibas a decir Elian Cervantes Isavedra. Ah, tú sabes que le querían poner todos esos nombres. Todos esos nombres. Al pobre muchachito, si no se pudo. Señores, gracias. Hasta una próxima entrega de este contacto en vivo que hacemos para todos ustedes. Gracias. Gracias, Ray. Gracias. 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 Gracias.